Corpo Chivor en un flash Hoy desde el área protegida de San Saletano, vamos viendo la apicultura, le damos la bienvenida a Corpo Chivor en un flash Corpo Chivor en un flash Felices, acá en Genesano, con usuarios de la parte alta de nuestra jurisdicción, provincia de Márquez, provincia de Centro Con usuarios de este esquema de retribución por servicios ambientales Actores del territorio que han creído en esta propuesta En la propuesta de conservar el bosque, de conservar el agua, aliados por un territorio agroambiental sostenible ¡Que viva esta! ¡Que viva! Corpo Chivor en un flash Con la educación ambiental, jugamos, aprendemos y conservamos Vamos, realizamos entrega de material lúdico pedagógico a los proyectos ciudadanos de educación ambiental Verdeando el municipio de Campo Hermoso y la carreta sostenible del municipio de Ramiriquí Esta entrega tuvo como objetivo potencializar y fortalecer sus capacidades operativas y comunitarias Convirtiéndolos en multiplicadores de la cultura ambiental en cada uno de sus territorios Con hechos, seguimos sumando comunidades más comprometidas y conscientes de la preservación y conservación De nuestro territorio agroambiental sostenible Corpo Chivor en un flash Finalizamos las jornadas de monitoreo del agua en la zona del Guar La campaña cubrió tres puntos de monitoreo que se ubicaron en el centro poblado de San Carlos En el municipio de San Luis de Gacet Allí se recolectaron muestras para el análisis físico, químico, microbiológico e hidrobiológico Con el parámetro de macroinvertebrados Y se realizaron aforos sobre la quebrada Caño Blanco Lo anterior en el marco de las actividades del punca del río Guavio Y la fase de implementación del firma de Corpo Chivor Esta información es fundamental para la toma de acciones preventivas Y de preservación de dichas áreas en la cuenca del Guavio Y específicamente de estos cuerpos de agua Corpo Chivor en un flash